Vamos a conectar directamente con Teresa Gómez. Buenas noches y feliz Navidad, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Teresa, hemos vivido una semana brutal, donde por un lado ya la malversación y la sedición ya han hecho la reforma que quería Sánchez para prepararle el camino a los golpistas y a los jorruptos, pero le falta el golpe definitivo, que es el Tribunal Constitucional, que de momento se ha parado aceptando las medidas cautelarísimas del Partido Popular. ¿Hasta cuándo puede el Tribunal Constitucional aguantar el envite de Sánchez? ¿Y qué medidas pretende Sánchez para que el Tribunal Constitucional se pliegue a sus deseos de acabar con la independencia judicial? Pues en el caso de hasta cuánto tiempo puede mantener las medidas cautelarísimas adoptadas este lunes, el plazo es de 10 días. En 10 días las partes personales tienen que presentar sus correspondientes escritos. Por un lado sería el demandante, que en este caso es el Partido Popular, el demandado, que es el Congreso y el Ministerio Fiscal. Tienen que presentar escritos sobre si se deben o no mantener medidas cautelares y luego el Pleno se volverá a reunir, el Pleno del Tribunal Constitucional, para decidir si o bien las cautelarísimas se mantienen y se convierten en medidas cautelares y, por lo tanto, continuaría la suspensión de poder votar en el Senado dichas enmiendas, o bien se levantan esas cautelarísimas y se podrá votar. Por lo tanto, tienen ahora mismo un plazo de 10 días. Aún así, Sánchez está tranquilo, porque sabe que, aunque eso se le haya parado desde el Tribunal Constitucional, él tiene un plan B. Su plan B es, bueno, no me habéis dejado hacerlo mediante enmienda, a pesar de que él sabe que incorporar esa enmienda en una reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y modificaba la malversación, era totalmente inconstitucional, porque no existía una correlación entre la enmienda del asalto al Poder Judicial de eliminar los tres quintos necesarios del sistema de mayoría para poder elegir por parte del Consejo General del Poder Judicial a los dos miembros que le corresponden del Tribunal Constitucional y también eliminar ese examen de idoneidad que deben pasar todos aquellos candidatos a la Corte de Garantía, a pesar de que él sabía que esa enmienda no estaba relacionada con el proyecto, con la proposición de ley que era la reforma del delito de sedición y que era inconstitucional, no se ha paralizado por esto, porque de ser así solamente se podría paralizar una vez que haya entrado en vigor y a través de un recurso de inconstitucionalidad, sino que, además de esto, Sánchez incorporó esta enmienda cuando ya se había producido el debate en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados y privando al resto de parlamentarios, en este caso de Vox y del Partido Popular, de poder debatir sobre esta enmienda porque se le había ocultado. Esto hace que se viole un derecho fundamental de los parlamentarios recogido en el artículo 23 de la Constitución Española y el Tribunal Constitucional paralice de manera cautelarísima, puesto que, al haberse vulnerado este derecho fundamental, en el caso de haber continuado la tramitación de esta enmienda, no se podría reparar o no se podría subsanar esta violación de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el plan de Sánchez? Pues el plan de Sánchez es hacer lo mismo, es decir, volver a proponer este asalto al Poder Judicial, pero ya no va a ser por vía de enmienda. Ahora va a ser o a través de una proposición de ley o un proyecto de ley. A mí me dicen que va a ser a través de una proposición de ley, por varias razones. Una de las razones es que es mucho más rápido que el proyecto de ley y la otra razón es que así se ahorra el informe de los órganos consultivos, de la Abogacía del Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Esto sigue siendo un fraude de ley, según fuentes judiciales. Esto sería una ley orgánica lo que tendría que utilizar, ¿no, Teresa? Ya no tanto es porque lo que se reforma es una ley orgánica o no, sino porque cuando propones reformar determinada ley, se hace por dos vías, o bien por proyecto o bien por proposición de ley. Por proposición de ley es cuando lo piden los partidos políticos, por proyecto de ley es cuando lo pide el Gobierno. Aquí lo están pidiendo los partidos políticos, pero porque el Gobierno le ha encomendado a los partidos políticos que lo pidan, pero realmente quien lo quiere y quien quiere pedirlo es el Gobierno. Entonces tendría que haber sido por proyecto de ley. Teresa, hay algunas informaciones que están llegando y es de que incluso Sánchez podría pensarse hasta el Real Decreto para aprobar esta ley. Bueno, por Real Decreto sí que sería totalmente inconstitucional. O sea, yo creo que lo va a hacer exactamente igual que ha hecho con el delito de sedición. Va a hacerlo a través de la misma vía. Será, pues en el caso del delito de sedición, ha cumplido con la ley. Por eso creo que es tan peligroso lo que está haciendo Sánchez, porque está utilizando las instituciones, está utilizando el poder que tiene para emplearlo y llevar a cabo un golpe de Estado desde dentro. Y eso es casi irrevocable, porque ¿cómo puedes revocar una ley que en principio tramitada, en el caso del Poder Judicial, de la asulta del Poder Judicial no se ha tramitado bien? Por eso se ha paralizado. Pero en el caso de la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación está bien tramitada. Por lo tanto, no se puede presentar un recurso, en este caso, como ha ocurrido, de amparo por parte de los populares para paralizarla, porque está bien hecha. Aún así, esto lo que hace es modificar el Código Penal para romper una parte de España, porque lo que está haciendo es facilitar a su socio o golpista que dentro de unos años, no muchos años, al año que viene incluso si quieren, puedan convocar un referéndum totalmente ilegal y que no sean condenados por este referéndum. Y por eso el otro objetivo de Sánchez es asaltar el garante de la democracia, que es el Tribunal Constitucional, para poderse cargar desde dentro la democracia y instaurar una dictadura como se ha instaurado en otros países. Y esto incluso me lo llegan a decir hasta fuentes del propio Tribunal Constitucional. Ellos son los garantes de la democracia. Y Sánchez quiere asaltarlo con un objetivo muy claro, y es que, como bien digo, ya no se va a poder penalizar el delito de sedición si lo cometen unos delincuentes. Y luego vamos a tener un Tribunal Constitucional asaltado por parte del Gobierno para poder permitir en última instancia a los catalanes que convoquen un referéndum ilegal. El tiempo que Sánchez, si hiciera este procedimiento, lo hiciera de forma legal, o entre comillas legal, porque lógicamente lo que pretende detrás de esto es dar un golpe de Estado, ¿en qué plazo podría tener los dos miembros nuevos en el Tribunal Constitucional? ¿En plazo de tiempo lo podría tener? Aproximadamente. Seguramente en febrero. En febrero de dos meses tendríamos tramitada al menos. Luego tienen que pasar como unos 20 días hasta que entra en vigor, pero tramitada al menos tendríamos la nueva reforma. Aún así, lo que está haciendo ahora el Consejo General del Poder Judicial es intentar nombrar a sus dos miembros, porque aunque desde el Gobierno quieran e intenten decirnos que lo responsable de por qué no se renueva el Tribunal Constitucional es por la parte del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial, esto es totalmente falso. El martes de esta semana se reunieron en un pleno extraordinario los vocales. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los conservadores, propusieron a su candidato, César Tolosa, que es conservador, y luego al bloque de izquierda, como no quieren apoyar a Bandrés, a José Manuel Bandrés, que es otro magistrado del Tribunal Constitucional, por una razón muy sencilla, y es que Bandrés va a apoyar una vez que esté en el Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pompido. Por eso Sánchez tiene tanto interés en que vaya Bandrés y que no vaya otro magistrado, porque quiere a Pompido sí o sí en la cabeza del Tribunal de Garantía. ¿Qué hicieron el martes el bloque conservador? Decirle al bloque de izquierda, bueno, os proponemos, por nuestra parte, a César Tolosa. Ahí no hay discusión porque es nuestra propuesta. Por vuestra parte, nosotros no apoyamos a Bandrés, pero vamos a establecer un candidato de consenso. Vamos a presentar a Pablo Lucas. Pablo Lucas, otro magistrado del Tribunal Supremo, también afín a la izquierda. Decidieron, bueno, el hermano de Pablo Lucas, que es vocal también del Consejo General del Poder Judicial, se apartó de la votación porque entendía que tenía que apartarse, porque había un conflicto de intereses. Y la mujer de Cándido Conde Pompido, que debía haberse apartado, dado que tiene un claro interés en que el elegido sea Bandrés para que su marido sea el presidente del Tribunal Constitucional, no se negó a apartarse. Si la mujer de Cándido Conde Pompido el martes se hubiese apartado de esa votación, se hubiese reducido el quórum de 18 miembros a 16 miembros y, por lo tanto, los conservadores habrían obtenido esa mayoría necesaria de tres quintos para tener nombrados a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Y hoy ya tendríamos los cuatro candidatos para ser renovados en el Tribunal Constitucional. En cambio, la estrategia de Cándido Conde Pompido, que tiene a su mujer en el Consejo General del Poder Judicial y a Sánchez en la Moncloa, del que reciben directrices en las dos direcciones, tanto de Cándido hacia Sánchez y de Sánchez hacia Cándido, es casi imposible poder desbloquear la situación. ¿Qué hace el Gobierno? Pues a través de una ley, cambiar este sistema de mayoría para que finalmente sea Bandrés el que vaya al Constitucional y que apoya a Cándido en la presidencia. Porque a mí me dicen que Sánchez le ha prometido a Cándido Conde Pompido la presidencia. Pues veremos cómo se desarrolla hecho todo después de la información que nos estás dando, lógicamente cada vez es más preocupante, en un auténtico contubernio que pone en riesgo directamente la democracia española y la nación española. Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te deseo feliz Navidad, próspero año 2023 y te mandamos un fuerte beso desde aquí. Muchísimas gracias y feliz Navidad hasta a todos. Gracias.